Muchas gracias mi querido Guique, muy buenos días allá en casita, ¿cómo va su mañana de este jueves? ¿Cómo amanecieron? Vamos con toda la información del estado del tiempo, porque el ingreso y avance del nuevo frente frío número 26 sobre la parte del noroeste y norte de México producirá chubascos para Baja California, Sonora y Chihuahua, rachas de viento de 100 a 120 kilómetros por hora con tolvaneras en Chihuahua y Durango, rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora en Baja California, Sonora y Coahuila y rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el Golfo de California. Acompañadas de posibles tolvaneras en Baja California Sur y en zonas del norte, noreste y occidente de la República Mexicana. También se mantiene el ambiente matutino frío, agélido en sierras del noroeste, norte, noreste, occidente, centro y oriente de territorio nacional, así como la posible caída de nieve o agua nieve en zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua. Vámonos ahora a las temperaturas en la República Mexicana porque tenemos cielo parcialmente nublado nuevamente para la mayor parte de la República Mexicana. 26 para La Paz, 15 de mínima, Zacatecas, amanece frío con 6 de mínima, 17 la máxima, aguas calientes, tenemos cielo completamente nublado para ustedes con una mínima de 6 y una máxima de 23 para Querétaro, 7, amanece también un poco frío, 23 de máxima, Cuernavaca con 27 la máxima y Mérida con 33 de máxima y una mínima de 22. Ahí está el pronóstico del estado del tiempo.